Jorge Castro, Joalis Filippetti, Norwell Fragoso, Rosco Jaime, Sara Jarque, René Monclova, Miguel Morales, Mónica Pastrana, Lismarí Quintana, Yeye, porque Puerto Rico quiere reír, comienza Raymond y sus amigos. Gracias muchachos, oígame que bien la vamos a pasar hoy. Así que prepárense, pónganse cómodos, a divertirnos, mucha comedia hoy, muchas sorpresas, inclusive hoy va a estar con nosotros la campeona boxeadora Amanda Serrano, aquí compartiendo con nosotros, así que no se puede perder esa tremenda entrevista y que va a pasar ahí, interesante. Pero no sé si se dieron cuenta de que esta mañana muy temprano salió una orden por ahí, es como un nuevo código de orden público de San Juan, que están analizando y estudiando, que tiene que ver con las horas que la gente sale a beber a la calle, la música en la calle. Entonces, pues están los ciudadanos, los residentes de esta área y también los que tienen los negocios y hay como un tirijara que se está formando con esto. Pero queremos hablar con una persona que esté en el gobierno y que nos explique claramente al pueblo de Puerto Rico, qué tiene que ver esta cuestión y cómo él nos puede hacer un resumen. Así que le quiero preguntar al señor Hundo, Hundo, explique el nuevo código de orden público de San Juan y qué es lo más importante para nuestra gente. Hundo, lo que nos explique es que la gente va a tener el código en el municipio, pero a la misma vez se viene con la gente y va a tener los negocios. Entonces, mientras me gusta saber por qué lo tienen, porque nosotros lo que queremos es que la gente tome la decisión, lo que puede hacer con el código en el municipio. Ah, y lo del boceteo y la música alta en los establecimientos, ¿cómo va a ser eso? Si me puede explicar. ¿Por qué? Déjame, la cuestión es lo de la placita, que si se puede beber al aire libre o nada más que poder beber dentro del establecimiento y no en la calle, si nos puede explicar. Bueno, eso está claro. Eso está claro, digo, ¿verdad? Yo entendí. Yo entendí. Lo de las ocho de la noche, que si los taladros... Ah, eso sí, explíqueme esto, lo de que si martillar, que si pasa el trimel, que si cierra... Oye, cuñado que yo no me da que molesta, porque la gente está montada, yo estoy aquí en tu cueva, yo te pregunto y me lo... Urr, 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 urr... Entonces, tú, bueno, estaba ahí molestado, ese huele para acá suerte, que te lo acuerdo, urr, no te vas a dormir. Entonces, bueno, todo lo que está hablando es que la gente puede decir, la máquina con la... Bueno, al final dijo taladro, yo lo oí, claro. Al final dijo taladro, yo lo oí taladro. Bueno, hasta, si sabe, ¿verdad? ¿Hasta qué hora, entonces, qué se podrá beber? Algo de treinta. ¿Cómo? ¿Cómo que dice? Algo de treinta. ¿Hasta qué hora? Algo de treinta. Algo de treinta. Algo de treinta. Mire, no importa, nuestro hashtag de la noche, y ustedes aquí en el estudio pueden participar. ¿Qué dijo Hundo? Ese es el hashtag. ¿Qué dijo Hundo? Arrancamos con Raymond y sus amigos. Junior, 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 déjame decirte que la vida es una cosa maravillosa. La vida es una maravilla. Yo todos los días me levantaba cantando aquella canción que cantaba Chucho Avellana y que decía, si yo fuera rico, y lo soy, ya tú verás, ya tú verás, Junior. Ahora mi misión va a ser feliz a todo aquel que se enfrente a mí, que me tropiece con ellos en el camino. Los voy a hacer felices. Esa es mi misión. Llegó lo suyo ahí, ¿vale? Llegó lo suyo. Y esa misión, slash plan, de hacer feliz a todo el mundo también me incluye a mí. Pues, sáqueme la sonrisa. ¿Sabe qué pasa, doña Mercedes? Que usted se sonríe y yo me asusto. Vale, está ahí fácil, está fácil ahí. ¡Cállate la boca! No, si el miedo lo dejamos en la gaveta. De hecho, aquí está su carro. Sáqueme el catalítico. ¡Qué magia, madre! Y déjeme sonando rum, rum, rum. Vale, vale, vale. Métale mano a Racampiño. Métale mano a Racampiño. Bueno, total, vale, tiene la caja de bola daña. ¡Cállate la boca, Junior! Mire, doña Mercedes, precisamente estaba pensando en usted, aunque usted no lo crea. Ay, pues yo quiero que usted sepa, vale, que yo pienso en usted siempre. ¡Ay, Dios mío! De hecho, yo estaba pensando que yo era el cristal de su carro. Y que usted venía y pegaba su marbete aquí. Marbete. Si esto es lo que tiene un sellito de autoexpreso y ya está espirado, imagínate. ¡Cállate la boca! Mira, doña Mercedes, le tengo buenas noticias. ¡Ay, qué noticias! Que por fin va a haber el tatuaje de mariposa que tengo ahí atrás. ¡Ay, María! Tiene un tatuaje de mariposa ahí atrás y es lo que tiene una oruguita ahí al frente. ¡Junior! ¿Te puedes callar la boca? Con permiso, doña Mercedes. ¿Qué te pasa a ti? Lo que pasa es que eso pudo haber sido una mariposa antes cuando lo hicieron. Ahora debe ser una chiringa gaila de esas prietas gigantescas. Doña Mercedes, pues mire, yo le dije que pasara tempranito porque yo le voy a pagar todos los meses atrasados que tengo de renta aquí. No hay dinero. Tranquilo, tranquilo, lo voy a sacar de mi cuenta de ahorro. ¿Vale? ¿Cómo va a decir eso? Ya tú verás, ya tú verás y no he bebido nada. Estoy, mira. No, no, este tiene que estar bien hendido, ¿sabes? Porque él no tiene ese dinero ahí. ¿Cómo usted va a sacar de ese dinero? De mi cuenta de ahorro, ya usted verá, le voy a pagar los 19 meses que le debo, ¿verdad? Y dos más adelantados. ¿En serio? Ya usted verá. Pero usted se volvió loco. No, 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 eso va a ser así. Bueno, es que quizás hoy es el día. Misión Bikini Line. ¿Ah? A la vista. Me voy a preparar y nos vemos ya mismito. Vale. Eso es una amenaza, ¿sabes? Vale, vale. Este, mire, este. Deje de estar brigando con eso. ¿Qué es esto? ¿Qué le pasa a Mickey Miguel? ¿Y dónde está la alegría, el ímpetu, la energía que destiraba Mickey Miguel y los mismos de ahorita? Y los mismos de ahorita. A ver, María. Vale. Están muertos. Vale, destruido, vale. ¿Qué te pasa, mijo? Después de un lleno total en el paladio. Y tú lo sabes. Lleno total en el sanadú. Y tú lo sabes. Lleno total en el cueva pajita. Y tú lo sabes. Lleno total en la escalera. Y tú lo sabes. Estamos apagados, vale. ¿Qué pasó, mijo? Cuéntame. El tipo que dijo que era productor se ofreció a pagar por mi próxima canción, hacerme el disco, vale. Y me dejó arrollado, vale. No se diga más, ¿para qué están los amigos? Esa producción te la voy a pagar yo. ¿Qué? Vale. Yo pago la producción esa. Pero vale, usted no tiene dinero para hacer eso. Para eso es el dinero, lo tengo, cállate la boca. Vale. Te la pago. Tú estás hablando en serio, vale. En serio, claro que sí. Seguro que sí, mijo. Confío. Vale. Eso está hablado. Vale. Quiero que sepas que esta producción iba a ser un éxito. Es más, vamos a cantar el corito que teníamos ya en la canción. En un restaurante que estaba comiendo. En un restaurante que estaba comiendo. Entró un tipo, me dijo sonriendo. Entró un tipo, me dijo sonriendo. Buen provecho, pa' eso me la he hecho. 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 Vale, vale, nos dio energía, padre. ¿Cómo tú lo has pegado? Vale, nos dio energía, padre. Tú eres un ingenio. Vale, y quiero que sepas, y se lo he dicho aquí a los mismos de ahorita, se lo he dicho siempre, cada vez que yo lo veo, yo lo veo a usted y yo pienso en mi padre. A mí me pasa algo similar, yo te veo a ti y me acuerdo de tu madre. Vale, no, no, no. Gracias, padre. Para eso estamos, mijo, para eso estamos. Muchachos, a grabar se ha dicho. Y tú lo sabes. Y eso me lo he hecho. Buen provecho, pa' eso. Vale, no, no, no. Pa' eso son los chavos de unión. Pa' eso es, pa' ser felices a la gente. Vale, eso vale un dineral. No importa, no importa. Vale, vale, permiso. Vale. ¿Qué? ¿De dónde usted está sacando, de dónde usted está sacando, de dónde está sacando ese dinero? Te voy a contar. Me he encontrado, me he encontrado con este argentino que me dijo que se había pegado en la lotería, que había comprado un billete y se había pegado con el gordo. Pero como no es ciudadano, no lo puede cobrar. Y los argentinos, tú sabes que no mienten. Y yo le creí. Y le di 500 pesos alante, me lo vendió en mil. Y después va a venir aquí, como así por teléfono, tú nada más puedes pagar 500. Los otros 500 se los voy a dar en persona cuando venga. Pero vale, yo a usted, vale, no sé, vale. Ay, eso está hablado. No está hablado, no se meta ahí. Tranquilo, tranquilo. Pero mire cuánto... Mil pesos, le tengo que dar 500 más cuando venga. Lo tengo que llamar para que venga para acá. ¿Y para que le dé el premio de la lotería? Bueno, dale, yo no sé yo. Yo a usted no me meto ahí. Vale. Ah, mira quién llegó. Vale. El bombón asesino de nosotros los diabéticos, porque tu dulzura me sube el azúcar. Ay, qué rico. Qué lindia. Vale. Ahí va, a buscárselo suyo. Cállate. Supe que en el barrio hay un New Rich. ¿Quién será? Un nuevo rico. Digo, eso me dijo un pajarrito. Mira para allá, pues no será el pajarito este, porque el pajarito este está muerto. Junior, cállate. Lo que te dijo el pajarito es cierto, Maruca. ¿Qué? Recibí tremenda bendición. Ay, vale, qué bueno. Qué rico. Vale, pero aquí la pregunta importante es... Ahí va. ¿Tú le echarás la bendición a tu Maruca? Te la he hecho. Claro que te la he hecho cuando tú quieras. Toma. Venga, tán, tán. Mira, aquí están mis tarjetas de crédito. Vale, no le... Explótalas todas. Ay, vale. Explótala. Vale. Compras para los dos, compras para ti también. Las voy a explotar. Dale. Las exploto para ti, las exploto para mí. Y me acaba de entrar. ¿Qué? Me entró. ¿Qué? Me entraron unas ganas de besarte, vale. Aquí pone, Junior, por fin. Ave María. Vale, las voy a explotar. Explotadita, explotadita. Ave María. Fue en la frente, pero fue tan apasionado que creo que me preñó el cerebro. No, viene yo. Ave María. Bendito, mira el otro. Si no lo tengo, te lo consigo. Viene Junior. ¿Qué pasó? Mire, Don Valle, yo sé que usted no me compra nada, pero mire, la calle ha estado dura, Don Valle. O sea, no ha caído nada, no he podido vender nada. Ha ido mal. Bendito. En todo el día, para mí, que la Junta de Control Fiscal prohibió comprarle a Millo. Es posible, ¿sabes qué? ¿Tú no has vendido nada hoy? No he vendido, pero nada. Todo lo que tienes ahí me lo vendes a mí. ¿Qué? Te lo voy a comprar todo. Todo. Es más, la ropa esa te la compro también. Te nubas y me la das a mí y te la compro. Así va a ser. Mire, Don Valle, la suya es medicinal o usted le mete la recreacional? Hombre, no, no, no. Usted es más duro que los puños locos. Yo no sé, está así, lleva así todo el día. ¿Todo? ¿Todo? No, no. Pues mire, salió de oro, porque mire lo que tengo aquí, mire. Encanto número dos. Pero esa es la primera. No, 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 no. Esta es la segunda y ya no es en Colombia, es en Puerto Rico. Y le va a Puerto Rico porque Encanto, y así es que está Puerto Rico, Puerto Rico está Encanto ahora mismo. Eso es verdad, eso es verdad. Esta tiene que ver si Pierluisi se tira o no para las próximas elecciones. Y el tema de la película es, no se habla de Pipo, no, no. No se habla de Pipo. Y esta que tengo, mira, esta es Batman 3. Usted sabe que el chamaco que está haciendo Batman, antes de ser Batman era vampiro, ¿verdad? Sí, es verdad. Pues en esta es híbrido. En vez de darle por el cocote a los malos, se los chupa. ¿Se los chupa? Se los chupa, se los chupa completito a los malos. Ahí viene. Mire, y tengo aquí la licencia electrónica. De verdad, vale, que usted me va a comprar todo. Todo te voy a comprar. Mire, le puedo dar un abrazo. Seguro, mijo, seguro. Mire, le tengo que dar las gracias porque la cosa estaba tan mala que, imagínese, yo tuve que recurrir hoy al truco del billete premiado para poderme ganar algo porque si no, yo la cosa estaba bien mala. Eh, eh, eh. Perdona un momento. ¿Cómo es lo del billete premiado? Ah, no, pues eso es fácil, Junior. Hay que ser bien morón para caer en eso porque ese truco es viejo, que es ser imbécil. Pero los hay, todavía los hay que caer. Mire, yo le digo que yo soy extranjero. Ajá. Puedo ser mexicano, español, argentino. Ah, argentino también. Exacto. Entonces yo le digo, mira, yo me pegué en la loto, pero como yo soy extranjero, pues no puedo cambiar el billete. O sea, mira, hoy mismo cayó un idiota. ¿Verdad? Mil pesos, me dio 500 alante y después tengo que buscar los otros 500. ¿Y cómo tú consigues el número? A random. ¿A la sala? Sí, sí, yo empiezo a llamar por celular y el primer morón que me encuentra que empiezo yo con la labia y cae en eso. Ya quédame ahí a ver si este marca random. Ay, Dios mío. Déjame hacer una llamadita. Sí, 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 cómo no. Mire, mire, mire. Me está llamando el morón, el morón. El morón. Che, boludo, ¿para qué me llamás? Si yo le... Yo te dije a vos que yo lo llamaba cuando estuviera de camino. Haceme un favor. Envíame la plata lo antes posible. No, no, vos te vas a comer un bife de chorizo a nombre mío. Así que eras tú. Era... Déjame un segundito, don Vale. Che, pibe, decime tu nombre. ¿Cómo te llamas? Vale. Y casualidad, yo conozco un pelotudo que yo pensaba que era menos pelotudo que usted, pero es más pelotudo de lo que yo pensaba. Dame una libre pan acá. Venga, tócalo. Venga, tócalo. Vale, vengo por el dinero que me prometiste. Lo siento mucho, mire. Me acaban de avisar que me acaban de... ¿Se lo dije? Ese, de verdad, el argentino ese era un argentino que me había dicho que se había pegado con un billete a la lotería, pero que no lo podía cobrar y me lo vendió a mí. Pero la verdad es que no era verdad y no me pegué con el gordo. Bueno, pues no se preocupe, Vale. Si no se sacó el gordo, pues sáquese el flaco y pégese aquí. ¡Aaah! ¡Pero, coño Mercedes! ¡Ale, vamos a hacerlo con chimichurri! ¡Dime qué pasó! ¡Dijo yo no! ¡Ey!